¡Me encanta la forma que está tomando esta historia! Oye, ¿y cómo terminará esta historia de Caperucita? ¡Con música y baile! ¡Muy bien! ¿Será que le enseñas a Caperucita cómo bailar al final del cuento? Tom, el gran músico del bosque. Tom, el detective. Y ahora, el gran bailarín. ¡Me parece excelente! ¡Y tengo una idea! Para reforzar lo aprendido, vamos a escuchar una canción. Y ustedes, amigos, deben ir a buscar pañuelos, o cintas, o toallas, géneros, algo que se le parezca, para hacer los movimientos largos y cortos de esa canción. ¿Y este pañuelo me servirá? ¡Claro! ¡O este! Bien. Entonces, pongan mucha atención. Cada vez que en la canción aparezcan sonidos cortos, nos moveremos así. En cambio, cuando los sonidos de la canción sean largos, nos moveremos así. ¿Listos? ¿Ya fueron a buscar su pañuelo? ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Qué pasante! ¡Qué pasante! ¡Vamos a jugar! ¡Muévete. Guantan. ¡Sanl some burtos de la canción y Robotço. Y la música tecan, y son seventyogás por la canción harus ¡Gracias, amigos! Con la ayuda de ustedes, tengo muchas ideas para contar la historia en el Club Safari. Quiero que todos los niños y niñas sepan que deben pensar muy bien antes de tomar una decisión. ¡Sí!